Hola que tal como están todos bienvenidos a mi canal Bueno pues como han podido leer en el titulo de este video les mostraré una nueva opción o solución para el problema que tenemos en whatsapp De que a veces no podemos escuchar nuestras notas de voz grabadas antes de enviarlas Pues antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal y si el video te llega a gustar por favor déjamelo saber clicándolo en el botón me gusta Bueno comencemos Primeramente lo que debemos de hacer es ir acá a nuestro whatsapp y entrar a la conversación a la cual queremos enviarle la nota de voz o revisar este proceso Inicialmente entramos aquí al chat y procedemos a enviar la nota de voz como nosotros lo prefiramos Bueno para hacer este truco o hasta aplicar esta nueva opción lo que debemos de hacer es picarle a este botón En el momento que lo tengamos presionado lo que hacemos es bloquear nuestro dispositivo Presionamos el botón de bloqueo de esta manera Luego desbloqueamos nuestro dispositivo y como pueden observar ya tenemos aquí nuestra nota de voz lista para ser escuchada antes de ser enviada Entonces procedemos a reproducir y como pueden oír pues ya nosotros decidimos si el contenido grabado es de nuestro gusto y procedemos a enviarlo Y se envía normalmente como una nota de voz común y corriente solo que ya nosotros sabemos el contenido que acabamos de enviar Bueno espero que este video te haya gustado si fuera así por favor pícale al botón me gusta y suscríbete a mi canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!